Una vez se hizo que yo no estaba muy convencido de darle como que sobresalir un show sobre los otros de la gira Como estoy en el Auditorio Nacional, voy a invitar a mis amigos, otros artistas a cantar conmigo Voy a hacer toda una fiesta, voy a hacer toda una escenografía diferente Pero mañana que toco en Turancín, me voy a estar No soy ese tipo, entonces lo que vayan a ver en Puebla, o más bien lo que se ve aquí en este recinto Lo van a ver en Puebla, lo van a ver en León, lo van a ver en Huancar, en Monterrey, en Tijuana, Mexicali, Media, etc, etc, etc Entonces, Santiago, Chile, Buenos Aires, a donde quiera que vaya, van a ver este mismo show Y no es por repetirlo, te digo, tengo 13 canciones, no puedo hacerle mucho movimiento, etc Pero puedo tener el mismo show, el mismo contenido que el Metropolitano Que en el pabellón M en Monterrey, que el Diana en Guadalajara Entonces, no estoy haciendo menos ninguna ciudad a comparación con Ahorita que mencionas invitados, ¿tendrás invitados aquí? Eh, no, pues, ahí te veo porque Estoy empezando mi primer gira como solista Es como una celebración conmigo y con mi público Eh, somos seis en la banda Eh, creo que es suficiente gente en el escenario para celebrar entre mi público y yo Y creo que estamos empezando juntos un nuevo camino, digamos Entonces, meter terceros, por más que sí pudiera Prefiero yo en otras sillas Ahorita como que es algo muy, muy directo Muy reciproco entre el fan y yo Entonces, lo quiero ejercer Sí, gracias 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 Gracias